Te vi Y al mirarme en tus ojos bellos De pronto se escapó un te quiero Del alma que era para ti Te vi Y de pronto ya ni las estrellas Ni la luna parecen tan bellas Comparadas con lo que hay en ti Si, es cierto no me lo esperaba Que a mi vida algún día tú llegaras Por eso eres para mí Como un ángel Como un ángel caído del cielo Bajaste desde el firmamento Con la luz que hacía falta en mí Como un ángel Como un ángel que con un abrazo Con un beso borra los fracasos Las heridas Los engaños Que hubo en mí Y así es la matrícula norteña Si, es cierto no me lo esperaba Que a mi vida algún día tú llegaras Por eso eres para mí Como un ángel Como un ángel Como un ángel caído del cielo Bajaste desde el firmamento Con la luz que hacía falta en mí Como un ángel Como un ángel Como un ángel Que con un abrazo Con un beso borra los fracasos Y así es la matrícula norteamericana 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 Gracias por ver el video.